Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que no me gustó no me sé en mi frente Que no me aborre en tu traje Eso es que una palabra de misa suelte Solo le pido a Dios Que no me gustó no me sé en mi frente Oh Dios Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que no me gustó 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 no me Es el que tiene que marchar, a vivir a la cruz diferente, yo le pido a Dios, que el eterno es el diferente, oh Dios, que su gracia está fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es el que tiene que marchar, a vivir a la cruz diferente, oh Dios, que su gracia está fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.